Vimos un cuarto oculto en la casa ¿Qué les parece si hoy a la noche vamos a investigar ese cuarto? O sea, esta es la parte subterránea de la casa ¡Hay un niño! ¡Hay un niño! ¡Hay un niño! ¡No! ¡Musílago! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video ¿Dónde? En Acapulco, papá, mirá lo que es esa vista ¿Cómo están mis mejores amigos de toda la vida? Bien Mis vecinos Hola, hola ¿A quién escuchan la voz de ratita? No, Freddy ¡Ay sí! ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! Voy a hacer enojar a Piculincito, pero primero necesito la aprobación de los padres Una pregunta ¿Puedo tirar el Sonic a la delberca y que se enoje Piculincito? ¿Sí? ¡Venga! Vamos a hacer enojar a Piculincito Vamos a agarrar su peluche favorito O sea, el Sonic Y miren cómo se pone, va a flipar ¡Sí! Piculincito, tengo un regalo para ti detrás Ponete acá ¿Qué pensás que es? Un Sonic Es un Sonic, es cierto, pero es un Sonic mojado ¡No! 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 ¡Se avientó por el Sonic y no nada! ¡Muy bien, Piculincito! ¡Se mojó el Sonic! A ver, puedo cargarlo A ver, se va a romper ¡Se va a romper! ¡No! ¡Se rompió! Se le está saliendo el relleno ¡No! ¡Se rompió Sonic! ¡No! No entiendo nada Le valió verga, eh Sinceramente, no sé de qué va a tratar este video Simplemente estoy grabando Y luego, más tarde, si me va a ocurrir Ok, Fede, hagamos este título Una broma o lo que sea No, sinceramente no Pero bueno, gracias por avisarme, bro ¡Malardo, bro! ¡Ay, nadie puede conmigo! ¡No, no! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá la broma! ¡Mirá la broma! ¡Mirá la broma! Hola, Carlitos ¿Qué haces? ¡Dios, carvalan! Esto me puede encantar Cosas de niño rata No lo entenderías Igual, Grefg Me respetas, bro Es un genio ese tipo Es carbo ¿De qué te reís, bro? Chicos, ayer subimos el video De las escondidas Si lo vieron tarde Es por la culpa de Boom Que se atrasó muchísimo ¡Ay, es cierto! Es que es un video muy largo Pero lo van a disfrutar Bro, acabo de pensar algo Que, por favor, necesito que vengas No me toques las sombras Porque están todos quemados ¡Hija de la...! Pará, hijo de puta Pesivanda, pesivanda Reunión, rápido, rápido Venga, venga La reunión tiene que ser Un lugar diferente acá Le agárrenme la mano a todos Ahora se la mano a todos ¡Para no me jodas! Vamos, dale, dale ¡Señal, que venga! ¡Tres, dos, uno! Chicos ¡Uy, ahora me muero! ¿Eh? ¿Eso dónde salió? ¿A dónde saliste, cabrón? Se vino con nosotros Nos agarró Chicos, no leen la mano Alguien que no conocen Quiero comentarles algo A ver qué opinan Ayer contamos la onda Las escondidas Con Oscar Lo estamos buscando Vimos un cuarto Oculto En la casa En la profundidad O sea, abajo En la tierra ¿Qué les parece Si hoy a la noche Vamos a mestiar ese cuarto? ¿Quién acepta ir de noche? Va, yo Yo No, no La piculina vaya Porque si no se va a dormir conmigo No, si no se hace pipí No, no El de todas maneras El de todas maneras Duerme con guarura Ay, guarura Qué lindo con guarura Hablando de guarura ¿Vos qué sos su hermano adoptado de él? ¿Dónde está guarura? No sé Está dormido Yo lo vi en el cuarto ¿Vamos a despertarlo? Sí, sí, yo tengo el Hola, piculincito Ratito de miedo ¿A dónde vas? Voy por la crema de afeitar Para echárselo en la cara Qué gran idea, bro Muy inteligente No, no Por la ventana Por la ventana Por la ventana Hola, piculincito Dale Shhh, pendejo Es que hace sonido hasta madre Max, es mi cama Por eso Me sorprendió Es como un avance En la humanidad Que no se haya enojado tanto Max, ¿no? Huele rico Ay, no Ay, no Esperen ¿Qué es menina? ¿Por qué? Bro, habla bien, bro Eh, yo estoy llevando Espera, bro Recién tuvimos una reunión arriba Y decimos todos Que no vas a hacer más parte De los vecinos, ¿sí? ¿Eh? Fede, ahora guarura Se encabronó conmigo Que, bro, te lo merecías Yo di la idea Pero tú podías decir que no Y no lo hacíamos Pero, muy malo que hiciste La verdad Fue un partido muy difícil Pero bueno, bro Que te agradezco ¡Chico! Hola Yo hoy Me autorrae Asia Espera, chicos Voy a contarles Yo les dije Carlitos ponerte de arriba Y hacerte gracioso No sé qué Pero no sé qué decir Entonces, bro Me voy a la mierda Chicos Así es como los fresas Papi Reyes Mi Reyes De Ok, pulkirris Tratan así Hola Esclavo ¿Por qué me estás acariciando la cabeza? Mezcal Mezcal Te voy a dar una marisa Lo que te voy a dar ¿Consideras que él es fresa, Ale? Fresa, no Y ahora como Luigi trata a su papá Veamos la diferencia, chicos Hola, mi amor Bien, eso es todo Pero tenés que aprender de él, eh Tiene más valores que tú Chicos, por las dudas es mentira, eh Estamos actuando por las dudas No se enojen Vamos a hacer una cosa Porque quiero hablar un poco de color Este video y un poco de emoción ¿Quién de ustedes, de estos niños Quiere aparecer en Tomas Cinematográficas? Yo, yo, yo Ok, Oscar, ¿las hacemos? La decisión final es mía Va, sí Perfecto Buena, buena Chicos, Tomas Cinematográficas Muy pero Al estilo Oscar del Rey En 3, 2, 1 Vamos a hacer una cosa Chicos, hay un dron espiándonos, miren, ahí lo ven, el puntito rojo, se escondió. Chicos, nos están espiando, nos están espiando con un dron. Chicos, acabo de tomarme unas fotos con este fondo recién que las subí a mi Instagram, así que vayan a mi Instagram y vayan todos a darle like a esas últimas fotos que me tomé recién, que están demasiado buenas. Hagan que llegue a unos 400.000 likes, ¿podrán llegar a esa cifra? Vayan ahora mismo. Y obviamente, las fotos las tomó Oscar del Rey, claro que sí. Están épicas, estuvieron medio complicadas de hacer, pero sé que les van a gustar, así que que llegue a 400.000 likes la foto de Fede. Bueno amigos, ha llegado la noche, ha llegado el misterio, lo que todo el mundo quiere inspirar, lo que nos llena de orgullo. Hoy, como les dije, nos reunimos todos para ir a bajar. 5 de junio. Bro, esos comentarios están en X y Hacés, me están haciendo enojar. Ay, perdón. Comentarios inservibles. Pelea, 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 pelea. Ojo que trajo sus lentes anti-pendejos, ¿eh, Yankee? No te ve, no te ve, no te ve. Bueno, en fin, vamos a bajar al cuarto de abajo, que es un poco misterioso y me mandó a la D cuando lo vi. Trajimos todos ropa de seguridad por si hay alacranes o tarántulas. Oye, ¿cuánta seguridad, eh? ¿Cuánta seguridad? Ropa de seguridad. La verdad yo traje bermudas. No, chingar en tu... Ok, chicos, síganme. Así hacía el líder, ¿no? No puedo tomarme un comentario tan seriamente con esos lentes anti-pendejos, en serio. Vamos, vamos, vamos. No hagan ruido, no hagan ruido, porque nos pueden sacar de acá. Aquí había murciélagos, ¿no? En el cine se ve tértrico, ¿eh? Esto te lo he visto, porque se vea un poquito. Pero no se nos vende el frente de un poco. Esto acá es que nos enojamos nosotros grandes, hacemos esto. Pongan así los dos al frente. Miren los dos. Boom, así lo tuyo. Que es la última vez, ¿escucharon? ¡Paraaa! ¡Paraaa! ¿Vamos? Ok, ¿qué más hay primero? Me da miedo, te juro, ya. Yo digo, yo digo que es... Yankee, Yankee, ¿qué es Yankee? Porque... ¡Ivan, pareces Yankee de futuro! ¡Archanky, mírame! Yankee viajó al futuro y se vio a sí mismo. ¡Uy, me quedé ciego! En la edición te puede borrar. ¿Y qué? ¡Archanky, quítalo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Wow, me están mandando a la garga estos niños, de verdad! El cuarto es ese que está ahí atrás. Filmemos tú un recorrido de lo que es esto, miren. O sea, esta es la parte subterránea de la casa. Miren, o sea, es un trip esto. Ah, re nada que ver tenía eso de Adi con el trip de terror, ¿no? Boom, cuando estás editando pone música como... Ah, boom, está acá. Pone música de terror como... Pongas esa parte, ¿va? Pon el efecto de sonido. Boom, gracias. Chicos, una vez que entremos a este cuarto, todo puede cambiar. ¿Están todos listos? Sí, adentro. Ahí está, ahí está. Ahí está el cuarto, ahí está el cuarto. Mirá, ese es el de abajo. ¡Ay, me he hecho muerto! Imagínense que traje a la guarura acá adentro, así. Mirán, chicos, esto es todo por abajo de la casa, ¿eh? Todo por abajo. ¡Wow! Chicos, este es el cuarto. ¡Wow! Voy a bajar. Porque me intriga mucho este lado por ustedes, porque ustedes se gustan mucho estos temas de misterio. Con mucho cuidado, Pedro. No sé qué está pasando, pero ¿quién mandó? ¡Wow! ¡Qué miedo! Chicos, acá supuestamente lacranes. O sea, es para los que no saben, estos peores son muy peligrosos. ¡Hay un niño! ¡Hay un niño, hay un niño! ¡No! ¿Te lo juro? ¡No! ¡Estás f***! ¡Ay, me cagué, güey! Chicos, voy a ganar con mi celular. Dale, dale. Dale. Vamos a ver, dale. ¡Wow! ¡Ay, f***! ¡Sos un ruido! ¿Qué? ¡Yo juro, son un ruido, se acusa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Wow! Chicos, tiene que bajar, por favor. O sea, sin luz, no se puede dar nada. Pasame la luz. ¿Quién baja? ¡Mi madre! ¡Sí, baja, baja! ¡Yo sí bajo, güey! ¡Yanky, yanky, yanky, yanky! ¡Vamos, chanky! Bro, dale, metete, metete, dale. ¡Mi madre! ¡WTF! 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 ¡Mira eso! ¿Qué onda? ¡Mira, mira, mira! ¡Es adentro, mira! ¡Allá adentro! ¡Obra negra! ¿Qué es eso, bro? ¡Cuando hay mucho cascapo, güey! Chicos, hay otra puerta hacia adentro. ¡Vengan, por favor! ¡Vengan! ¡Miedosos! ¡Vengan todos, dale! Chicos, no sé si esto es peligroso o no, pero igual lo estamos haciendo porque después se ha divertido para el video. ¿Qué es lo que vieron? Ah, ahora te muestro. Ok, chicos, estamos todos juntos. ¡Vengan! ¡Dejo! ¡Todo es punto! ¡Vengan! 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 Bueno, chicos, el cuarto que les digo está acá abajo. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Eh? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Quién va a ser el primero en pasar para allá adentro? Esta vez sí saco yo, güey. ¿Eh? ¿El rey? Sí, cierto, el rey. Bueno, ya se tuve una idea. 500.000 likes y entramos mañana. Mentira, mentira. Es chiste, es chiste. Obviamente no. ¡Wow! ¿A la cranes hay seguro? Sí, seguro, seguro. Pero, pero, vengan esto, por favor. O sea, no, 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 no. Miren hacia allá, chicos. No sé si ven, pero de verdad, esta es la parte de abajo de la casa. ¿Pero quieren que por lo menos filme el pozo que está en el piso de ahí? Mirá, ahí. ¿Film eso rápido y nos vamos? ¡Sí, corre! Uy, uy, hijo. Mirá, 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 mirá. Lo que sí no hay chance es ir hasta allá. O sea, no hay manera. O sea, la única forma es que vengamos con alguien más o que la gente lo pida. Si la gente lo pide mucho, bueno, no estoy seguro, chicos, si ustedes quieren que vayamos hasta allá adentro y lo filmemos, dale like al video. Pero da miedo, o sea, es una mansión literalmente esto. Y mangas de cagones que son. Ay, yo sí me entro. Dale, entra, entra. Ah, no, yo solo, ¿no? No, ahí sí no hubo. Bueno, chicos, le dije a la Avesibanda que si quieren que entremos hasta el fondo, que le den like al video. Sí. No aseguro nada, pero bueno, si quieren eso... 500.000 likes, yo digo. No sé, nada, lo que sea, bro. 450.000 likes. O sea, es ambicioso, bro. Nos vamos a la mierda, ¿no? Este igual da mucho miedo. Estamos abajo de la casa. ¿Qué onda? Misión cumplida. No saben el calor que hacía ahí abajo. Chicos, vamos de vuelta a la alberca porque hace mucho calor. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vengan. Hagamos como los reality shows de televisión, como que uno habla respecto de lo que pasó. Empezamos a bajar por aquella cloaca y las escaleras estaban bastante frágiles. De pronto noté que el polvo empezó a dañar mis bermudas favoritas y quise salir de ahí. Veníamos subiendo de la parte donde la casa perdía el glamour. Eran coladeras y cárceles. De pronto vimos la puerta de una habitación y había así, era un demonio con alas. De pronto el murciélago abrió sus alas y todo entró en caos. Los chicos entraron en pánico. Fue un descontrol total. Pero al final fue un gran día. Por si no se dieron cuenta, estaban imitando las traducciones de History Channel. Este que todos saben como que, no lo sé Rick, parece falso. No lo sé Rick, parece falso. Bueno chicos, vamos a dejar el video por acá. Todos los Instagram de todos aparecieron todos en el momento del video. Eso espero, boom. Claro, por ejemplo, aquí están los nuestros. Oscar y Oscar. Pero de todas formas voy a dejárselos acá todos juntos para que vayan a seguirnos. Están todos los links en la descripción. Chicos, suscríbanse. Vamos a seguir con las partes de la grabación del video musical de Piculín. Ya estamos por terminar. Así que acuérdense, el próximo 12 de junio, viernes, sale la nueva canción de rap de los vecinos. Va a ser un éxito. Así que por favor, anótenos sus agendas. Los quiero chicos, como siempre. Gracias por todo el apoyo de siempre. Los quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Chau chicos. Chau. Chau. Gracias por ver el video.